Muy buenas tardes a todos los colombianos, niños, niñas, profesores, profesoras que están conectados. Están conectados con nosotros, por supuesto. Les damos la bienvenida al lanzamiento de Jugando y Creando, un programa innovador del Ministerio de las TIC con el apoyo de la Corporación Juego y Niñez para revolucionar el talento digital desde los más pequeños en sus aulas de clase. En este momento le doy la bienvenida a la Ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinem, a Ángela Nieto e Irma Salazar, pedagogas de la Corporación Juego y Niñez, y a Juan Martín, Juan Felipe, Isabela y David, nuestros invitados especiales y son los protagonistas de este espacio. Ministra, cuéntenos un poco más de este programa. Bueno, para todos un saludo muy especial y desde el Gobierno Nacional queremos revolucionar el talento digital desde los más pequeños, porque hoy el mundo de la tecnología nos ayuda a poder estar más cerca de nuestros sueños. Y por eso creamos Jugando y Creando, una iniciativa con la que formaremos a profes de transición, de primero y de segundo, de básica primaria, de los colegios públicos en pensamiento computacional desconectado, para que les transfieran ese conocimiento a los estudiantes de 5 a 8 años. Pero, ¿qué es pensamiento computacional desconectado? Es adquirir habilidades básicas que se necesitan para entender y usar mejor la tecnología, cómo procesar la información, cómo resolver los problemas, cómo innovar, sin necesidad de usar un computador o una herramienta digital. Jugando y creando revolucionará el talento digital desde las edades más tempranas, porque nuestros niños y niñas desarrollarán el pensamiento computacional, que es muy importante hoy y en este mundo cada vez que se vuelve más digital. Este pensamiento hace que las personas sean más hábiles a la hora de solucionar cualquier problema para adaptarse a los cambios, para innovar y sobre todo trabaja con las emociones. Y por eso este proyecto lo estamos implementando con la Corporación Juego y Niñez, porque queremos y sabemos que la experiencia de esta corporación va a permitir que nuestros niños sigan soñando en grande y sigan pensando en grande. Este proyecto tiene unas inversiones por más de 2 mil millones de pesos, vamos a formar a 5 mil docentes y también vamos a llegar a 1.250 instituciones educativas para impactar 150 mil niños y niñas de todo el país. Para crear este programa tuvimos que pensar como los niños, sentir lo que ellos sienten y cuál es la mejor forma de poderles a ellos poner en práctica para que se enamoren de la programación. Y por eso nos ideamos pequeños juegos, donde nos vamos a dar cuenta cómo a través del juego les enseñamos a innovar, a soñar, pero sobre todo a programar. Ministra, tenemos unas preguntas para nuestras pedagogas de Corporación Juego y Niñez, entonces no sé si usted nos ayuda y entramos en esta conversación, conocer un poco más de lo que es Jugando y Creando. Bueno, primero que todo un gran saludo para Ángela y para Irma y yo quisiera que nos contara cómo funciona este proyecto, cómo funciona el Croquis y cómo los profes y estudiantes pueden desarrollar ese pensamiento computacional. Gracias, Ministra. Muy buenas tardes para todos. Bueno, Croquis es un programa que inicia con una formación y es una formación que se va a hacer también a través de espacios virtuales, una formación virtual a docentes y agentes educativos y esa formación luego será complementada por un segundo gran componente que es la entrega de la herramienta Croquis y después de esa entrega viene un momento muy importante que es el acompañamiento a estos docentes, a estos agentes educativos y este acompañamiento es sobre lo que ellas y ellos ya están haciendo en aula o en sus lugares de trabajo con las niñas y los niños para saber si lo que están jugando con Croquis está ayudando a avanzar en el pensamiento computacional. Y Croquis es un juego que inicia de manera individual con un juego de piso, que puede ser un juego de mesa, que se hace a través de tableros. Cada niño tiene un tablero que inicia siendo individual pero que luego termina siendo colectivo, Ministra, y eso también ayuda a generar procesos de cooperación, de trabajo en equipo, de empatía activa, de confianza. Entonces, son dos habilidades, las habilidades relacionadas con pensamiento computacional y con habilidades socioemocionales. Yo quiero preguntarle, Ministra, además que el Croquis llegará a cada una de las instituciones educativas que participen en este proceso, que los docentes van a poder jugar y desarrollar los retos y niveles que el juego les propone y luego podrán disponer espacios con las niñas y los niños para jugar juntos. Lo interesante del tema es que cada niño y cada niña va a poder hacerlo desde su propio proceso, a su propio ritmo, desarrollando sus capacidades. Van a tener la posibilidad de resolver problemas, de procesar información y de poner en juego una serie de habilidades lógicas y analíticas. Pero además, al poder jugar en grupos pequeños, pueden trabajar la creatividad, la cooperación y todo el trabajo en equipo. Muchas gracias, muy bien. Pues, para seguir conociendo de Jugando y Creando, tenemos un mensaje de uno de los creadores del juego Croquis, Jorge Silva Luján, quien nos cuenta la importancia de desarrollar el pensamiento computacional en nuestros niños y niñas que aportan en cerrar la brecha de talento digital que requiere el país. Actualmente, Jorge Silva es gerente norte para Latinoamérica de Amazon Web Service y, pues, hizo parte durante muchos años de Microsoft. Veamos el siguiente video. Comparto plenamente la preocupación de la ministra Karen con respecto a cerrar la brecha de talento digital que hay en el país. Eso definitivamente nos haría mucho más competitivos en Colombia. Pero comparto más y celebro más el hecho de que esté pensando en el largo plazo y de que esté buscando opciones para desarrollar el pensamiento computacional en los niños y niñas que están en el rango de edades de 4 a 8 años. Hacer eso implicaría que les estamos proporcionando herramientas para manejar y procesar información y para enfrentar y solucionar problemas de una manera más efectiva. Y eso los haría más competitivos y más adaptables al entorno en el futuro. Cuéntale a todos, ¿qué puedes hacer con Croquis? La disciplinación de la mente para los niños y niñas de todo el país, del mundo, para que puedan saber sus opciones y puedan disciplinar su mente. Muy bien, Isabela. ¿A ti te gusta jugar? Sí. Y te gusta resolver problemas, ¿verdad? Sí, señora. Qué bueno, Isabela. Entonces, ahora le vamos a preguntar a tu compañero David. David, ven acá, David. Mira, vamos a preguntarte cuál es el sueño que tú tienes, cuál es tu sueño más grande y por qué. Yo quiero ser ingeniero. ¿Y por qué quieres ser ingeniero? Cuéntanos. ¿Por qué me gusta? Te gusta ser ingeniero. Ese es tu sueño. Y a ti te gusta jugar y resolver problemas también, ¿verdad, David? Ajá. Ah, bueno. Entonces, vamos a mostrarle a todos los colombianos que nos están viendo, David, Isabela, vamos a mostrarle cómo hoy puede funcionar este juego alrededor de los niños y cómo podemos crearle desde los más pequeños esas habilidades TIC para que ellos puedan resolver sus problemas, puedan cumplir sus sueños y adicionalmente a eso podamos ver cómo cerramos esa brecha digital desde los más pequeños. Croquis está compuesto por un robo grande y cuatro robos pequeños. El grande es para jugar con todo el tablero completo y los cuatro pequeños para cuando jugamos con los tableros individuales. Tenemos un tablero de control que nos permite al docente hacer la codificación que posteriormente vamos a trabajar con las niñas y los niños. Tenemos 16 cuadrículas de color gris que juntas componen el gran tablero de croquis, pero que cada una a su vez es una grilla de trabajo para cada niño de manera individual. También tenemos las tarjetas de codificación que estas nos permiten que los niños puedan programar sus movimientos en el tablero. Un punto de salida y un punto de llegada que lo marcamos en la posición de los tableros individuales cuando jugamos croquis. Y tenemos una serie de tarjetas pequeñitas que nos permiten recrear el universo de croquis que sirven para poner obstáculos, generar límites para que los niños y las niñas vayan haciendo sus recorridos. Tenemos unas fichas imantadas que nos permiten organizar nuestros movimientos con el docente en el tablero de control. Cuando jugamos de manera individual utilizamos las cuadrículas y a cada niño le damos una. Aquí en el tablero de control el docente va a configurar el reto que quiere trabajar con los niños y los niños y los niños lo van a trabajar directamente en la retícula. Vamos a poner un reto. Queremos que croquis se mueva desde el punto de salida al portal de llegada. El docente debe configurar en su tabla de control cuáles son los movimientos que necesita para llegar allí. Entonces los niños tienen que codificar con estas tarjetas los movimientos que necesita para que croquis llegue hasta el portal. Los niños tienen que tener claro que este robo no se mueve si no hay una codificación previa. Entonces, enfrente del tablero los niños deben poner las tarjetas en el orden que consideren que se necesita para resolver el reto. La tarjeta verde implica avanzar. Cada tarjeta avanza un espacio. Entonces mira lo que pasa aquí. Avanza, avanza, gira a la derecha, avanza, avanza y creo que se ha llegado al portal. Queremos invitar a todos los docentes del país a jugar croquis PC para fortalecer el pensamiento computacional desde el juego con nuestras niñas y niños. Entonces ya cada uno está con su cuadrado, con su rejilla de croquis y todos saben dónde está la salida y su croquis. Que este es croquis y tiene ojos para mirar al frente. ¿Dónde está tu croquis, Juan Martín? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perfecto, ya está en tu salida. Ahora yo les voy a dar unas flechas y ustedes, todos ya lo tienen en su salida. Como ya saben esto qué significa, entonces todos van a mover lo que esto significa. ¿Esto qué significa, David? Ir hacia adelante un paso. Ir hacia adelante un paso. Entonces les voy a mostrar la tarjeta y ustedes hacen el movimiento en la cuadrícula. Vamos a hacer el movimiento en la cuadrícula. Movimiento en la cuadrícula, ¿cómo sería? Isabela se adelantó. ¿Cómo sería Isabela? Ya Isabela lo pasó. David ya lo hiciste, Pipe ya lo hizo y perfecto. Pero si yo les muestro una flecha, esta, ¿qué debe hacer croquis? Ir a la derecha. Muy bien. Perfecto, llegar a la derecha. Por eso quiero invitar a todos los docentes que nos ven, que por favor se inscriban en este programa para que nuestros niños tengan esas habilidades, para que nuestros niños puedan resolver sus problemas y para que nosotros les podamos ayudar a cumplir sus sueños. El que esté interesado, nuestra convocatoria está abierta hasta el 19 de mayo en la página de talentodigital.gov.co. Y el paso a paso de cómo se deben inscribir. Profe, no pierdas tiempo e inscríbete ya. Además de los profes que formaremos en este proyecto de Jugando y Creando, también vamos a llegar a 8,500 docentes de nuestro programa de programadores de niños y niñas, donde vamos a impactar a 500,000 niños. Vamos con todas. Vamos a seguir trabajando para cerrar las brechas digitales, para generar nuevas oportunidades, para mejorar la calidad de vida de todos y para decirle a todos los docentes del país que estamos del lado de ellos y que queremos trabajar en equipo para generar nuevas oportunidades. Muchísimas gracias, ministra. Definitivamente vemos que con Jugando y Creando, los niños y las niñas que impactaremos a través de los docentes se divertirán y aprenderán mucho. A continuación, tenemos un mensaje de la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, una gran aliada de este proyecto. Veamos. Hola, Jugando y Creando es un programa del Ministerio de las TIC que cuenta con el apoyo de la Corporación Juego y Niñez y que hoy se pone a disposición de ustedes, docentes de transición primero y segundo de básica primaria, para que desarrollen competencias como pensamiento lógico y computacional a través de herramientas desconectadas y la apropiación de metodologías basadas en el juego y la didáctica. Esta es una oportunidad maravillosa para que se formen a través de un diplomado y tengan el acompañamiento para hacer esa transferencia de conocimiento a sus estudiantes usando una herramienta pedagógica denominada Croc Kicks PC que será entregada a las instituciones educativas públicas que participen y con la que podrán interactuar los niños y jugar y aprender a resolver problemas de una forma completamente lúdica y creativa. Jugando y Creando certificará además a 5 mil docentes, quienes apoyarán en el fortalecimiento de la capacidad analítica de 150 mil niñas y niños de 72 municipios de Colombia. Los invito a inscribirse a la página web del Ministerio y a ser parte de esta iniciativa que permitirá que nuestros niños y niñas desarrollen competencias y habilidades esenciales para su futuro, para su crecimiento y que finalmente contribuirán a ese gran propósito de poner a Colombia a la vanguardia de la sociedad, del conocimiento. Agradecemos a todos los asistentes e invitamos a los docentes para que se inscriban en la página web www.talentodigital.mintic.gov.co Recuerden que la convocatoria estará abierta desde hoy hasta el 19 de mayo. Una feliz tarde para todos y seguimos conectados. Gracias por ver el video. Gracias.